Los trastornos de la alimentación son enfermedades psicosomáticas, es decir, un padecimiento físico originado por conflictos emocionales o psicológicos. Los más frecuentes son la anorexia y la bulimia, pero también existen otros que se ocultan en hábitos que parecieran ser sanos, sin embargo, quienes las padecen desconocen que tienen un problema de salud. La vigorexia es un trastorno de la alimentación, pero también psicológico. Se presenta principalmente entre varones de 17 a 35 años de edad, aunque no se descartan las mujeres. Es una obsesión por comer ciertos alimentos y realizar ejercicio en exceso para llegar a tener un cuerpo musculoso. Se ven constantemente en el espejo, se comparan con las demás personas o con deportistas, fisicoculturistas que tienen un exceso de masa muscular, pasan más de cuatro a seis horas en el gimnasio. Consumen un alto contenido o un alto porcentaje de aminoácidos, sobre todo su dieta se basa principalmente en proteínas de origen animal. Otro es la ortorexia, que es una obsesión por el consumo de alimentos que se consideran saludables. Este trastorno se presenta más en las mujeres y se manifiesta como una manía por conocer el valor calórico y nutrimental de los alimentos. Estos pacientes toman pocas porciones de alimento y su consumo de frutas y verduras es excesivo. Y sobre todo leer etiquetas nutrimentales todo el tiempo, estar obsesionados con el contenido calórico, el estar obsesionados con el contenido nutrimental en verduras y frutas, el tener pequeñas porciones, el comer, entre comillas, sanamente y saludablemente. En México no se tienen estadísticas sobre la incidencia de ambos trastornos, ya que quien la padece difícilmente se da cuenta que puede tener un problema. La especialista consideró que son los familiares cercanos quienes pueden identificar conductas obsesivas y en ese caso se aconseja consultar a un especialista. Con información de Ginnarelli, Valencia, Noticieros Televisa, Estado de México. Gracias. Gracias.